Muy buenas a todos, espero que estén bien, yo soy Eberbios, aquí le traigo un gameplay narrando lo que quiero hacer en este canal y mi contenido. Primero les quiero agradecer a todos los que ven mi contenido y también quiero que apoyen los siguientes canales ya que son de mis amigos como el canal Alexander Dangri, Ninja 5, 8, 7 y Pro Hyper. Y bueno gente esto es todo lo que iba, a decir disfruten de lo que queda del gameplay Call of Duty Warzone, denle like si les gustan mis videos, suscribanse y activen la campanita de notificaciones, me voy, bye, bye. You're going to the war zone. Battle Royale, avoid the gas, get to the safe zone. Enemy soldier incoming. No, 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 no. ¡Gracias! This is the Gulag, survive and you can re-deploy. Fights kicking off, you can break this array once right. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads, so is a well-placed stone. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!